PULSO EMPRESAS PULSO EMPRESAS Considerando que los terrenos disponibles son 8, ubicados entre Arica y Caldera, de adjudicarse todas las zonas se agregarían al menos 2.800 MW, cifra que supera el cuestionado proyecto de Hidroicen, que está siendo cuestionado tanto por autoridades como por comunidades. Estela, ¿existe alguna imposición en la base en cuanto a la tecnología que deberían ocupar estas empresas? Efectivamente, en este caso se trata de lugares aptos para la construcción de generadoras termoeléctricas, sean de gas natural o de carbón. Por estas razones que fueron escogidas zonas alejadas de las comunidades cercanas al mar, a carreteras y a subestaciones eléctricas. Y por último, Estela, para ir cerrando el programa, ¿qué es lo que viene entonces ahora para estas centrales eléctricas? Bueno, el Ministerio que está a cargo, como dijimos, el Ministerio de Bienes Nacionales, que tiene 7 días para analizar todas las ofertas y luego 12 para adjudicar los terrenos. A partir de ahí son 30 días para la firma de los contratos. Eso en términos de formalidades. Pero cabe resaltar que la adjudicación de estos terrenos no garantiza el éxito que la compañía tenga en el proceso de evaluación ambiental ni un eventual proceso de judicialización. Sin embargo, el Gobierno ha dicho que va a disponer de toda la información que necesite, tanto en comunidades como personas afectadas con estas centrales, para así resguardar un poco y que nos entrampen las licitaciones, como hemos visto que ha pasado por los últimos proyectos. Excelente. Entonces, con esta noticia cerramos el primer programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos también aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.